No nos quedaremos más tiempo No fue bueno en las despedidas Nadie lo dice Es lo que va a hacer cuando llegue a Lisboa Divorciando Lo siento ¿Lo sientes por qué? ¿Sabes de un matrimonio formidable en el que decidan divorciarse? Aún así es triste Porque es el final de una cosa Y el inicio de otra No es más triste estar pasando y no ser feliz Gracias por todo, Francisco Hola, hola, good evening How are you? Good night Good evening Good evening How's everything? How was your day? Everything fine? So, so So, so Okay, good Well We're gonna start in a couple of minutes, okay In a minute Right now Ahorita Aunque por esto mis hombres no te encontraban Disculpe por venir así Pero no había otra manera Si la vio Entregarte a la policía No hablemos de la policía No me hablemos de la policía No me hablemos de la policía No va a encontrar a quien empezó a tomar El verdadero tuño es el problema No vino por eso a aso me cuesta que ok, let's start no es bondad es justicia ellos sentaron a mi padre good evening good evening Rene ok today we're going to talk about clothes items of clothes prendas de vestir and we have clothes for work ok, the name of the unit is I'm not wearing boots el verbo wear significa usar vestir ok, ahí está en present continuo dice no estoy usando so we have clothes for work that is different when we use clothes for work and clothes for leisure ok esto se sobreentiende que dice clothes for work I don't mean that I'm coming and clothes for leisure is clothes to relax to when you are casual yeah casual or when you use it in your free time in your free time you use relaxing clothes comfortable clothes ropa comoda ok que le quede tranquilo que anda tranquilo so we have we're gonna say this clothes like shirt tie belt jacket coat jacket and pants make a suit shoes ok suit es el traje ¿verdad? suit así que es jacket and pants suit nosotros le llamamos saco cuando es traje le decimos el saco alright and the ladies wearing a blouse a scarf skirt high heels we have a raincoat and a dress any questions? nothing and the rest of the class and the rest of the class no no questions no questions pronunciation no problem I have a question yeah teacher dress the direction dress the vestido is same no dress is an ironcloth you're saying address ok thank you address address ok clothes for leisure we have a hat gloves boots and a sweater and jeans for the boy we have a cup t-shirt shorts socks and sneakers and later at night pajamas and swimsuits questions yo tengo una ok michael la camiseta verde del muchacho de gorra se pronuncia como t-shirt 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 teacher es otra cosa that's mean i'm a teacher and this is teacher con t al final ok t al inicio t al final ok alright ok any other items and clothes lograron ver la información que les envié did you memorize something ok primero eso que tenemos ajá yeah tell me globe what globe oh yeah pero eso es de lo que está aquí no i am i'm saying new new things porque si vieron el enlace que les viva les mandé si ah ahí decía como ochenta y tantas cosas prendas sunglasses no de todas lo respetamos ajá ay sunglasses ay ya está ahí de lo que no tenemos acá digo yo i don't remember ah ok don't worry then and the rest of the class vamos a ver nadie bone time ah bow tie no bow tie es bow tie bow tie correct el corbatín sandals sandals ok cover covers cover está bien está bien así craft what craft craft bufanda ah esa ya está aquí scarf 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 sleepers sleepers yes sweet 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 no sé cómo es que se pronuncia suit suit ya está aquí ya está aquí el suit el suit es el traje bra bra y no sé cómo se pronuncia hoodie h no me acuerdo cómo se escribía bueno era como un suéter era como un suéter verde hoodie ah hoodie 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 ya sé qué me dice hoodie el hoodie es el 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 suéter que trae el el gorrito el gorro el hoodie porque trae caperús aquí hoodie ah ok cinturón belt polo shirt ah polo shirt belt cinturón belt ya lo tengo por aquí belt ya lo tengo aquí belt earrings earrings ok boxer shorts boxer shorts y boxer shorts y boxer shorts y boxer shorts y boxer shorts ahí vamos boxer shorts para él y para ella underwear igual igual underwear es para él y para ella ok estamos hablando de sax ya la tengo aquí a mí me interesa a mí me interesa es la propia selección esto hat esto bow tie como como gorro perdón sombrero hat 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 stockings 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 las medias medias ya está bow tie ok eso eso busquen busquen necklace necklace yes yeah ok necklace sleeve shoes sleeve shoes sleeve slippers ya está ya está sleepers ya está sleepers night night earrings 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 we have earrings there what do you mean sleeve jeans oye pronuncian niños no me importa si por lo menos te voy a decir que soy porque ¿por qué por qué o por qué o por qué shoes ahí estamos de acuerdo business shoes mucha interferencia stockings ya está ya está glove ya pin sweet ya lo tengo horse tan top tank top blazer brav watch blazer blazer yes, watch, ok thank you tights tights yeah, yeah tights I guess it's like tights ah, sleeve que me está diciendo sleeve, ya les explico ok, vamos a darlo hasta acá ok ok, we have a long sleeve shirt, sleeve es manga like this this is a long sleeve shirt una camisa de vestir manga larga esta es una long sleeve shirt ok en short sleeve en short sleeve shirt es la camisa manga corta de vestir de vestir ok, we have a poli shirt we have a mini skirt we have a split caprice pants los caprice pants son los pasarrillos ok, sunglasses lo que sean accesorios esos son accessories, ok pero está bien pero está bien que los pongamos sunglasses bow tie sandals overalls slippers estas son las pantuflas bra rubber boots ah, rubber boots ok thank you vamos a ver bra bra ok lo que usan las chicas su sostén hoodie ya dijimos que el hoodie es las esas chumpas esas como suéteres con capucha verdad con gorro esos son los hoodies polo shirt como gorro bow hat bow hat oh ok no, no, no no, no I don't know I'm not sure bubble hat bubble hat bubble ah el que yo creo que leen bubble hat porque trae la bolita ah verdad trae una bolita al final si look at the look at the shot exactly será así teacher hello una pregunta una duda yo veo aquí en el en la imagen que dice pajamas pajamas si verdad si y en la y en el video que nos mandó este dice pijama con con ye pijamas posiblemente hubo un error ahí ok si recuerde que en los tutoriales no todo a veces hay errores ok ok boxers shorts for men and women underwear también son solos solos calzoncillos normales y los calzones normales para mujer y hombres siempre se va a decir underwear ok son los normales a ese ya son pequeños vaya vaya los mata pasiones pues vaya para que tengan para que tengan una idea va va hoy si ya ya cayó ahora si ah sneakers no sneakers no sneakers sneakers no sneakers para ambos no sneakers no ahí lo puse en el chat sneakers quiere decir el kickers oh no así están así están así están en el video knickers knickers kn 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 stockings necklace collar purse tank top son los centros que es lo que le llamamos centros esos tanto para chica como para chico blazer son esas como sacos deportivos son los blazers son los sacos deportivos son bien son elegantes y son sport ok then we have a watch and tights las tights son las medias por pierna verdad a diferencia de los stockings son medias con todo y calzón están hasta arriba ok so this is the vocabulary for for clothes ok there are more si muchas más there are more there are more ok but we have a we have a lot we have a lot enough suficiente ok now I want you to we are going to practice this porque luego usted va a hablar usted va a hablar con su compañero you are going to talk about items of clothes so we are going to say church ahí con el micrófono cerrado verdad porque no se nos hace un una interferencia muy fuerte ok church tie belt tote jacket and pants suit shoes blouse scarf skirt high heels raincoat dress hat sweater gloves jeans boots cap t-shirt shorts socks sneakers pajamas swinsuits long sleeve shirt long sleeve shirt short sleeve shirt polo shirt mini skirt splitter skirt caprice pants sunglasses sunglasses bow tie sandals overalls sleepers bra hoodie polo shirt earrings earrings boxer shorts underwear flip-flops hat stockings necklace purse tank top blazer watch and tights okay okay ahora we're gonna go to the next one and you gotta complete this chart okay clothes for warm weather ropa para clima cálido and clothes for cold weather ropa para clima frío okay hágame listado por favor encende to the chat okay 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 you Ok, Wilfero dice sandals, shorts, teaches, sunglasses, and cap. Me imagino que eso es para warm weather. Ok, René says, close for warm weather, shorts, teachers, I get socks and sandals. Cuando hablemos de shorts, hay que ponerle la S, ok? Shorts. Nosotros decimos choreba, los choreba, también chivos chores. Voy a ir en chores a comer choreis. Ay, eso es un poquito rarito. Y eso, los choreis, no ha comido choreis. ¿Quién sabe salvadoras son famosos? Los hackdacks. Sí, yo ya he comido, teacher. ¿Qué dice por shorts? No le doy mucho a los embutidos. Ah, ok, ok. Teachers, cap, shorts, ahí está, así es, shorts, sneakers, good. Good, good. And for cold weather, good. . ¿Qué dice por raincoat ok raincoat gloves boots very good salvador church swimsuits good George sandal teacher's glasses hat me imagino que quiso decir hat el teclado nos traiciona teclado clothes for cold weather sweater, gloves, socks sweater, gloves, socks hot, gloves, jeans, sweater good hot, gloves, jeans, sweater ok it's time ok my friends open your cameras it's time ok 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 so let's say 1 1 2 3 another one ok ok we want to practice English yes we do we did it we did it we did it we did it ok let's continue thank you and let's continue ok thank you now let's talk about colors ok 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 thanks my friends scarves stuck in boots etc ok next one so you know the colors right people let's go a ver a ver quien me lee esto los colores por favor right ah dark red brown light grey white fake dark brown grey light brown black ok continue with this one red pink orange yellow light green green dark green light blue 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 dark blue dark blue purple ok purple very good tenemos a Naomi por favor Naomi ahí terminamos because we need to uh advance ok white dark grey brown light grey beige dark brown grey light brown black red pink orange yellow green green dark green light blue blue dark blue purple ok thank you now usted observa esto de light vamos a usar light para ciertos colores ok light light grey o sea gris claro para cuando queremos decir los colores claros light light green light brown light brown café claro verde claro ok and we gonna use the word dark para decir oscuro dark grey uh gris oscuro dark dark green dark blue azul oscuro etc. ok ok now i'm gonna ask you now i'm gonna ask you wilfredo what are your favorite colors my favorite color is light blue ok thank you sonia what is your what are your favorite colors what are your favorite colors my favorite colors are dark blue and um and orange and orange inelda inelda what's your favorite color my favorite colors are purple and dark blue and dark blue miguel what are your favorite colors my favorite color is red and green dark blue and uh light brown light brown light brown okay renee what are your favorite colors blue and red blue and red red and blue okay judith what are your favorite colors my favorite color um red um dark blue red and dark blue mauricio what are your favorite colors my favorite colors are blue um and dark dark red dark red dark red dark red dark green dark green okay listen eh uh decimos favorite okay favorite favorite yeah favorite renee what are your favorite colors my favorite color my favorite color are bu and red lu en red michael what are your favorite colors my favorite color is purple red and green ok entonces voy a usar R my favorite colors R porque son varios ok Mayron sorry Michael continue ok Mayron what are your favorite colors I have two favorite colors blue and red blue and red ok thank you ok vamos a parar ahí because we need to to continue ok we need to continue and we need to practice a conversation alright so here we have we have this conversation that name is a disaster this is the name of the conversation great our clothes are drying where is my new blouse what color is it it's white here is a light blue blouse is it yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem is this new blue jeans whose jeans are they they're mine sorry ok understand the conversation understand the conversation understand the conversation yep no no question no question no question ok Okay, I need someone who can practice with me. ¿Quiere pudiera mandar la imagen de los colores al WhatsApp, por favor? Okay. Okay, Sonia, let's practice. ¿Me ayuda? Sí. Okay. Ahí estoy. Great. No comprendo. Permítame, permítame. Permítame, que alguien... Okay, thank you, thank you. Ellos son millonarios, nosotros no. All right, good. Sonia, we're gonna practice the conversation. Yo soy Pat, you are Yuli, okay? Okay. Okay, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is this? What color is this? What color is it? Is it? It's white. What color is it? It's white. It's white. Here's... No, ahí me toca a mí. Espérame. Okay. Oh, it's white. Okay, John, you, you, you. Here's light blue, light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All your clothes, clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Thank you. Thank you, John. Okay, my friends. We're gonna practice. Me. Oh, okay. Who? With Fredo? iPad. Okay. Your pad. You start. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. Wait. It is, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Very good, Wilfredo. Excellent. Okay. Let's go to the breakout rooms. Vamos a those breakout rooms and practice. We're gonna practice the conversation. We're 24. Let's go. Okay. 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 Alright. What's the conversation about? Are we not up with that? Please take the conversation, let's be guarded. let's go son in. Go on to the local-choice-crossers放stater. You ask why people are Gracias. 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 ¿Estás listo? Scarf. Shirts, shorts, shoes. Soot, socks, scarf. Shirts, shorts, shoes. Ok, I'm going to explain like this. Cuando decimos scarf, no decimos scarf, que usted pone una E. Decimos scarf, o sea la S. Así suena la S. Ok. So decimos suit, socks, scarf. Ok. Y el sonido S-A-H es shirt, shorts, shoes. A nosotros los salvodeños no nos cuesta, ¿verdad? Porque nosotros todo es shuko, shushu, shile. ¿Verdad? Shilate. Ok. I have a question. Yes. ¿Y por qué cuando decimos stop? Stop. Es bien alargada la S. Stop. Stop. Es que se menciona la S. Stop. Es la S. Stop. ¿Y por qué cuando decimos scarf? Stop. Scarf. Ok. Es la misma S. Ok. Ahora vamos a explicar un poquito por acá abajo. Tenemos algunas. Miren. Soft. Soft. Sí. Stereo. Stereo. No decimos stadion. Stereo. Ok. Stereo. La S. Como usted lo hizo bien. Con stop. Lo hizo muy bien. Ahora. Shine. Shells. Ok. Good. Good. All right. Now. Let's. Hello. Excuse me. Mayron is write the message for you. Let me see. Oh. Es la señal. Está débil el internet. Don't worry, Mayron. Ya casi terminamos. Don't worry. Ok. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? My shorts and teachers are blue. Listen again. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? My shorts and teachers are blue. A ver. A ver. Vamos a ver de los que no hemos participado. No les. No alcancé a pedirles. Vamos a ver por acá. Ok. Vamos a ver. Ronald. Can you say this? Number. Number one. This is Sandra's new shirt. Ok. Thank you. Vamos a ver. Vamos a ver con Sandra. Say number two. This is Sam's blue shoes. Ok. Yo le ayudo y me repite. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Purple shoes. Purple shoes. Thank you. Roberto. Number three. Where are my shoes and socks? Very good. Where are my shoes and socks? Thank you. Kathleen. Number four. My shoes and teachers are blue. Jonathan. Number one. This is Sandra's new shirt. Very good. Vamos a ver. Naomi. Number two. These are Sam's purple shoes. Excellent. Mariela. Number three. Where are my shoes and socks? Es que no lo miro bien. Ok. Repita. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? Sucks. Where are my shoes and socks? Ok. Thank you. Josefa. Number four. My shorts and t-shirt are blue. Very good. Thank you. Manuel. Number one. This is Sandra's new shirt. Excellent. Very good. Mute. Number two. These are some purple shoes. Thank you. Ok. We're going to stop over there. Vamos a parar. Ok. We're going to stop over here because we need to study some other thing. Ok, chicos. Vamos a hablar ahora de possessive. Possession. Possessive. Tenemos adjectives. Possessive adjectives. Possessive pronouns. And possessive names. Tres maneras de hablar de posesiones. Ok. Belongings. Pertenencias. Ok. And these are the possessive adjectives. My. Your. His. Her. Our. And there. Ok. My. O sea, mío. ¿Verdad? Your. Tuyo. His. De él. Her. De ella. Our. Nuestro. Their. De ellos. Ok. Así que yo digo. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Ok. Understand this? Please. The pronunciation or? No. Displugation. Ah. Displanation. Ok. These are possessive adjectives. This is mine. Es ok. Mío. ¿Verdad? Mío. Your. Tuyos. His. De él. Her. De ella. Our. Nuestro. And there. De ellos. Ok. Ok. Son adjetivos posesivos. Nótese la colocación de ellos. Van después del verb y antes del nombre o sustantivo. Ok. Eso es bien importante. Ahora bien. We're going to talk about possessive pronouns. Los possessive pronouns. Los possessive pronouns. Los possessive pronouns. Van. Van al final de la oración. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. And these socks are theirs. Al igual que los adjetivos, estamos hablando de posesión. Pero cuando es pronombre, el pronombre va al final. Nótese que mine ya cambia a mine. Una cosa es que diga, estas son mis calcetas. Y otra cosa es que diga, estas calcetas son mías. Nótese la diferencia. Estos calcetines. Estos son tus calcetines. A decir, estos calcetines son tuyos. Siempre es posesión. Solo es la posición del adjetivo posesivo. Y la posición del pronombre posesivo. Ok. Dijimos que estos pronombres van al final. Y en hers, ¿cómo serían? Hers, estas calcetas son de ella. Pero en este caso, estamos usando el this porque son plurales. Porque son calcetas, son calcetines. No, por eso. Porque es plural. Correcto, correcto. Estamos hablando que el ar es porque estamos hablando de un objeto en plural. Porque si fuera, por ejemplo, this is my cell phone. Ah, ok. Ahí, ahí es. Ahí es singular. This is your cell phone. Correcto. This is your cell phone. Ajá. Por ejemplo. Por los posesivos. Ay, pero si aquí cambiamos a esa oración. Aquí abajo vamos a dar un ejemplito. Por aquí creo que lo tengo, ok. Ok. Quiero ver si tengo algo por aquí. No, no, no tengo en el libro. Pero aquí puedo decir, this cell phone is mine. Ok. O this cell phone is hers. Si se refería al uso del objeto este aquí como singular, va a cambiar el verbo a is. Pero el pronombre se va a mantener. Ok. Then we have the possessive names. I have a question. Yes. Cuando voy a preguntar, por ejemplo, esta cartera es mía. Eh, these are my bag. Eh, these are my bag. No, ahí esa no, esa no sería pregunta. Esa es una, eso sería una afirmación. Entonces, cuando. Para hacer preguntas sería, is this my bag? Realmente está en la escritura. Mmm. Acotumbrado. Ok. El verbo va primero. Ah, entonces, este, this are significa que estamos hablando de un adjetivo en el cual voy a, estamos, digo, estamos primera persona. Pues siguiendo. Este, estamos escuchando las noticias ahí, por favor, cierren el micrófono. Bueno. Gracias. Me decía la pregunta. Que. Ajá. Sí, que sí. Cuando voy a. Ah, pues el adjetivo. Estos son. These. These are. Ah. Me va a servir para el adjetivo. Ah, va, va, va. En general. Ok, va, permítame. Generalmente no estamos, o sea, no estamos hablando de los, eh, ah, 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 demonstrative pronouns. Los demonstrative pronouns son this and this, ¿verdad? Recuerda que para, este es para plural. ¿Verdad? Sí. These are my, these socks are mine, ¿ok? Pero, eh, si voy a usarlo para singular, voy a usar el otro demonstrative pronouns, que sería this. This is my purse. This, this purse is mine. Ok. Lo que va a variar es el uso. ¿Qué posesivo está usando? Si como adjetivo o lo está usando como pronombre. Pronombre. Ok. Estas no son preguntas. Ok. Hay que aclarar que estas no son preguntas. Estas son statements, possessive statements, ¿verdad? Aquí estamos denotando posesión. Ok. Muy bien. Ok. Ahora vámonos con names. Possessive names. ¿Qué es un possessive names? Algo que denota, eh, posesión. Por ejemplo, digamos que Sonia tiene un cyber café, ¿verdad? Y digo, Sonia's cyber café. El cyber café de quién? De Sonia. Entonces, usted ve, después del nombre de Pat, por ejemplo, aquí en Pat. Aquí tenme ese asunto de ahí, por favor. Ok. Thank you. Dice Pat's. Pat's blouse. Ahí estoy diciendo que la blusa de quién es? De Pat's. De Pat's. O sea, que ese Pat's apóstrofe es, significa pertenencia. De Pat's. Es de. Es de ella, ¿verdad? Es de. De la blusa de tal persona. Ok. Igual que acá decimos, Julie's Jim's. Los jeans de Julie. Julie's. Aquí digo, Rex's T-shirt. La camiseta de. Rex's. Rex's. Muy bien. Ahí estoy hablando de posesión. Y por lo tanto, aquí abajo podemos tener Melanie's Bookstore. Jorge's. 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 Ah, Mayeli's Salón. Beauty Salón. Jorge's New Saxophone. Carlos's Scarports. Ok. Y para preguntar, tengo, whose blouse is this? Para una cosa. ¿De quién es esta blusa? Cuando digo, whose es, ¿de quién? Ahí se preguntaba. Aquí se pregunta. Mire, este whose quiere decir, ¿de quién? Y yo digo, it's Pat's. Es de Pat. Pongo el apóstrofe S para decir que es de ella. En lugar de decir, that blouse is of Pat. Que eso sería muy latín. Ok. Ahora bien. Plural. Whose jeans are this? ¿De quién son estos jeans? They're Julie's. Son de, son de, son de, son de, son de, son de, yuli. Yuli. Son de, yuli. Ok. Good. All right. Aquí abajo tengo otro. Whose exam is this? It's Nelson's. Es de Nelson. Mire. Whose pictures are this? They're Veronica's. All right. we're gonna continue with this tomorrow vamos a hacer un breve repasito mañana ok we're gonna start with that with that in the tomorrow's class la clase de mañana vamos con eso ok open your cameras please eso eso muy bien ya vamos hay que ir relajándonos por si hemos tenido un stressing day ya a veces tenemos días estresantes para mí fue estresante para con ustedes me relajo right so me relajo no hago relajo esa es otra cosa right ok good so one two three ok ok and another one ok oh ya está no sé qué botón voy a apretar pero alguno voy a apretar ok one, two, three ahí está veo ok ahora sí a ver alright my friends we're over see tomorrow estudien cuando les envío algo ya vio perdón sorry teacher alguno algo otro sí alright good night have a nice day no va a pasar list la lista no no un poquito de grasa no le cae mal pastelitos enchiladas ¿verdad? sí hermano tichero va a pasar lista se le olvidó ¿verdad? no no no